que tal espartanos les habla drac y en nuestro review sigue saliendo los procesadores de amd apodados los ryzen como hemos venido haciendo pruebas con estos nuevos procesadores nos tomamos el tiempo para poder usarlo y probarlo y darle vueltas y sobre todo calentarlo aventarlo azotarlo darle martillazos para poder expresar nuestra opinión pero antes de eso vayamos a los datos duros de sus especificaciones este es un procesador ryzen r7700x en arquitectura zen de 14 nanómetros es para un socket am4 que tiene también un tdp de 95 watts con frecuencias de 3.8 gigahertz con un caché de 16 megabits soporta ddr4 de 2400 hasta 4000 megahertz en overclock algo que no se menciona mucho es que la nueva plataforma amd ha aumentado en gran medida el número de pines por lo que estos son más finos y por supuesto un poquito más endebles que en las generaciones anteriores estos nuevos procesadores incluyen nada menos que 1331 pines mucho más que los 940 pinos de los anteriores amd que fueron los fx basados en bulldozer en el caso de amd ryzen r7700x tiene un pues ahora sí que un encapsulado formado por un total de 8 núcleos estos disponen de la tecnología simultáneos multi trading smt que permite a cada núcleo manejar dos hilos de datos por tanto en un procesador de 8 núcleos hay 16 hilos de procesamiento es importante mencionar que todos los procesadores amd ryzen tienen el multiplicador desbloqueado qué significa esto que todos podemos hacer overclock para aumentar sus frecuencias de trabajo y obtener un rendimiento aún mayor por supuesto vamos a necesitar un gran disipador y por eso vamos a su desempeño tanto en trabajo como en juegos y vayamos al campo de pruebas de spartan geek bien ya nos encontramos en una prueba sintética con cpu z el cual pues bueno es un benchmark que prueba el el procesador núcleo por núcleo y también en multitarea cuando nosotros los echamos a andar a ambos procesadores nos damos cuenta de una de una triste realidad para intel i7 6800 y lo digo triste porque pues bueno es el procesador que yo tengo en este momento y pues bueno me he dado cuenta de que el procesador de ryzen incluso en 1700 x la verdad es que lo supera por mucho y no se diga en multi threads o en multitarea pues realmente lo hace polvo es importante aclarar de que pues va a depender de los programas en este caso pues bueno aquí tenemos otro programa sintético que es el cine bench pusimos por supuesto al renderizado vimos totalmente que hay una enorme diferencia entre los 12 y los 16 núcleos del procesador ryzen 1700 x contra el 6800 k les decía yo que va a también existir muchísima muchísima pues compatibilidad que deben de tener los programas que se van a utilizar para el tipo de procesadores ya que no todos van a poder aprovechar el multitreed o sea el multicore el multitrabajo el multiproceso y pues bueno en esta ocasión nos fuimos a una prueba muy realista que es con nuestro renderizado de spartan geek el cual pues bueno es para que lo vean nuestros profesionistas y también pues toda la banda no todos los espartanos vean la enorme diferencia que existe a buenas de principio parece que el 6800 cal está dando muy buena batalla al 1700 x sin embargo debemos de tomar en cuenta que también aquí en este aspecto los 16 núcleos tienen mucho que ver lo pusimos en una velocidad que no es este que no es la real por supuesto porque esto tardaría alrededor de unos 20 minutos entonces este en el caso del 6800 k serían unos 25 minutos a final de cuentas notamos que quien se llevó la victoria fue un 1700 en un renderizado a 1920 mil 80 y pues bueno ahí está todavía vamos a dejar que termine el proceso el 6800 k ya terminó en 1700 x y pues bueno esto esto representa muchísimo tanto en costo en el beneficio y por supuesto en eso en el presupuesto y pues bueno ahí notamos que a pesar de que el y 7 6800 k es un excelente procesador para el renderizado si pues básicamente fue fue este superado por el 1700 x en esto y pues bueno una vez que hemos terminado los benchmark sintéticos vámonos en los videojuegos que no es su fuerte por supuesto pero era importante ver cómo se comportaba en videojuegos ok lo queremos para hacer nuestros renders 3d bla 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 y ahora sí vámonos a los juegos tanto en todo tipo de plataforma pues bueno aquí lo tenemos 1080 que es normalmente la que se ocupa si con todos los núcleos nos fuimos al bosque que es aquí donde encontramos el verdadero peso de el de la tarjeta gráfica aquí vamos a ver realmente cuánto es lo que se maneja recuerden que cada hierbita cada pasto es una pues es un proceso aparte en las últimas generaciones sobre todo para las plantillas de envidia de 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 envidia works el cual pues bueno pues ya lo conocemos hemos hablado de él en otros vídeos y pues bueno esta plantilla nos nos da con el pasto la hierba como se mueve de un lado a otro esto y pues bueno también nos fuimos a jugar el will lands el cual pues bueno era es un es un juego que requiere bastante bastante exigencia el procesador está muy bien realizado con las nuevas este pues todo lo que conlleva el ya hemos hablado de este proceso también vean está muy bien a 1080 con todos los gráficos hasta el huevo estás está tópica y se ve excelente con una tasa de frames bastante alto reiterando nuevamente que no es su fuerte en 1700 x este no está hecho propiamente para juegos pero se defiende bastante bien y pues ahí lo tenemos en todos los gráficos super duper ultra y pues ni hablar de su cachondeo ni hablar de su enfriamiento la verdad es de que no le pide nada no le exige nada sí y pues este con todo lo que ha sido pues nos queda un juego más por probar únicamente por el mero gusto de probarlo porque no si vamos a vamos a ver qué bien se ve mira nada más chulo con la con la camioneta con la chombie con la pecera que lleva pasaje vámonos con más efecto que es un juego que acaba de recibir una actualización muy importante le cambiaron bastante le aumentaron le calificaron muy bien los shaders tenían que hacerlo por supuesto después de la tremenda calabaciada que les di hoy esa este y hoy y hoy por hoy tenemos un juego recuerden que estos grabados son directamente de pantalla precisamente para que no tengamos el este la consecuencia del grabado esto como sea grabar este te consume recursos en el sentido gráfico si entonces vamos eliminamos esa parte nos fuimos directamente hacerlo a tope y la verdad es que nos quedó muy bonito muy bonito porque ahí lo tenemos nada más no estamos utilizando nada más que no sea la tarjeta con el procesador y pues está bastante bien optimizado este juego 135 frames con todo en ultra sí y esto es en 1080 eso significa que en 4k la verdad es que nos va a dar la maravilla quiero pensar que deberé esperar mis procesadores r5 para poder hacer un análisis ya directamente en videojuegos que creo que es lo que todos esperamos y pues bueno vamos a poner juegos verdaderamente muy buenos con los r5 y por supuesto los más populares para ver qué tal se comporta esta esta nena y pues bueno vámonos a nuestras conclusiones finales después de haber visto estos este benchmarks que son la prueba real la neta al chile de espartame geek ha llegado la opinión mía de mí que es mía porque es mía y es que después de muchos años por fin AMD pues ha ha podido ponerse a la altura de intel en estos nuevos procesadores tanto en el ryzen 1800 como en el 1700 x son procesadores ideales para equipos todoterreno y para los usuarios que no quieren calentarse la cabeza haciendo overclock de manera manual si ya que pues bueno las diferencias entre la md ryzen 1700 es que tiene un tdp de mayor consumo así lo indica también sus frecuencias de reloj bastante mayores el rendimiento no tiene nada que envidiarle al i7 6800k ni tampoco al ryzen 1800 x y es que sus diferencias son mínimas tanto en resoluciones de 1080 como en 1440 como en 2160 ofrece un rendimiento fantástico es importante señalar que este procesador así como el 1800 x no son procesadores propiamente para gaming a pesar de que su desempeño es notable por su precio sería más recomendable otro tipo de procesador pero en el ámbito profesional definitivamente ryzen es una favorita para las estaciones de trabajo por su alta prestación y costo el único pero que le he puesto bien a md debido debió darnos una actualización completa para los fabricantes de motherboards y evitar las actualizaciones en productos nuevos desde el cooler hasta la bios si quieres que yo arme tu pc gamer o necesitas una estación de trabajo para tu profesión o empresa te dejo mis datos de contacto en la descripción del vídeo suscríbete al canal para que yo pueda cagar más tranquilo y darle like si te gustó el vídeo te invito a crear una cuenta en nuestra red social espartan geek punto com donde puedes resolver todas tus dudas con la comunidad espartana y ayudar con tus conocimientos a otras personas nos vemos hasta la próxima